saludo corillo vamos para el clutch numero 2 y este clutch es de un macho pastel leopard clown por una hembra pastel henchi son nueve huevitos hoy no es el día 55 hoy es el día 52 pero ya dos cortaron solito asi que vamos a cortar echate para aca para que vea y ya podemos ver que ya hay dos sueltos vamos a despegar los huevitos ya este tapa los huevos despegan solo fácil no como cuando la hembra pone que se quedan todos pegaditos y este ya la cabecita promete que es una buena combinación debe tener de seguro pastel leopalenchi de casualidad super pastel que seria pues el gen mas cargado que saldría de esta combinación todos van a ser 100% otro de clown va a ser lindo 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 vamos a dejarlo ahí tranquilo que salga vamos para el próximo esta como me he quedado ahi me ha ido al infonce esto es un normal son nuevos huevos asi que ya con el primero pues estamos bien super pastel henchi, super pastel leopal leopal henchi y tenemos super pastel aquí este parece que es un normal aumento y vamos a esperar que salga y esto todo va a estar disponible a la venta, aquí lo que quiero quedarme es con una hembrita que tenga Hechi y Leopard, no importa si es pastel o superpastel aquí tenemos un pastel Hechi ahí ya quedan unos cuantos, vamos a ver si limpiamos dos o tres superpasteles Leopard que sería lo ideal aquí tenemos un pastel, no se si es Hechi Leopard está un poco calgado el patrón, vamos a dejarlo ahí tranquilito aquí tenemos un superpastel Leopard leopalenchi es lo que me hace falta, leopalenchi leopalenchi vamos a ver si aquí está leopalenchi leopalenchi, vamos a ver aquí tenemos un superpastelenchi así que está bueno, tenemos un par de cositas variadas esperemos que éste sea nena, que se ha vídeo de él vamos a ver si sale nena y hasta ahora pues tenemos un buen touch bueno corillo vamos a verlo ahora afuera afuera bueno corillo, este es Clos No 2 ya afuera, échate para acá y es de Pastel Leopard Clown como ya he dicho por Pastel Enchi hay un par de cositas este es un superpastel, está bien bonito miren el superpastel Enchi que demente salió todo este clutch va a estar disponible ahora pues casi todo es macho solamente de hembra hay una pastel y dos normales, todos los demás son machos este es superpastel Enchi superpastel estos dos son normales como pueden ver normalito entonces este es de Clown la pastelita que sale bien bonita otro de Clown otro normal, otro de Clown tenemos otro pastel otro de Clown pastel Leopard machito, el pelo de Clown y triple no le dimos al 4 y este es Pastel Enchi Leopard 100% hetero de Clown esta cabecita está brutal de lindo ese patrón regadito para atrás viene para allá nada todo esto va a estar disponible así que interesados me tiran al inbox ya saben y seguimos con los próximos Clown que ya vamos a cortar el próximo así que suben los videos por arriba ok? cuídense, sigamos Royal Genetic Raptors no 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 les